Por si acaso, pero para sintetizarles y no largarme más, entre los 50 y los 65 años se espera que en el 2030 haya 1,6 millones de personas más. 1,6 millones de personas más. Son muchas personas. Y estoy hablando en el 2033, lo digo porque es que esto está ahí. Y esto es una de las cosas que más decimos. Ojo que la toma de decisiones, la manera de actuar, no debería posponerse mucho porque lo tenemos prácticamente encima. Son muchas personas, repito, que a nivel de economía pueden ofrecer mucho, pueden dar mucho. Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo con la visión de la Escuela de Pensamiento. Estoy totalmente de acuerdo con la visión que se nos ofrecía primero ahora. Hablemos de envejecimiento porque sí que hay que hablar de envejecimiento porque a veces hay prestaciones ligadas a lo que es envejecimiento propiamente dicho, que hay que tener controladas. Pero hablemos sobre todo de longevidad y los grandes retos que se abren en economía y déjeme que muestre ese optimismo en investigación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues vista la visión desde la economía, vamos a ver qué nos dice Antonio sobre la visión desde la biomedicina y la medicina en general, acerca de las sociedades longevas. Bueno, pues muchas gracias también por la invitación. Y bueno, me ha gustado mucho la charla inicial porque nosotros en biomedicina también tenemos un problema conceptual semántico, que es envejecimiento, longevidad, senescencia. Nosotros envejecimiento lo entendemos como un deterioro, longevidad como una célula o un organismo que vive más de lo que le correspondería desde el punto de vista de su biología. Y eso afecta mucho el ambiente, entendiendo como ambiente, factores desde la alimentación, el ejercicio físico, cosas o factores socioeconómicos, etcétera. Eso para nosotros sería longevidad. Y luego tenemos otros conceptos. Por ejemplo, tenemos el concepto de senescencia, que para nosotros es cuando una célula deja de dividirse, que es muy útil porque, por ejemplo, si lo piensan ustedes, las células cancerígenas crecen muy deprisa. Son células, en el fondo, como si fueran muy jóvenes y si nosotros somos capaces de convertirlas en senescentes, dejan de crecer. Y, de hecho, se están utilizando muchas terapias y muchos fármacos que se están experimentando para intentar conseguir la senescencia de la célula tumoral. Y el concepto que más intentamos utilizar o para qué hacemos todas estas cosas, pues, en el fondo, es un concepto que viene desde los geniatras, que es el envejecimiento activo. Nosotros todos queremos envejecer y envejecer con calidad de vida. Eso es el envejecimiento activo. Y eso lo queremos conseguir y es un poco para lo que trabajamos desde el punto de vista de la investigación. Pero lo más importante para todos nosotros es saber de verdad cómo medir la edad de las personas. Para nosotros es fundamental saber la edad de una persona porque, según su edad, le vamos a tratar de una manera, le vamos a dar unos fármacos de una manera, vamos a hacer que haga unos ejercicios diferentes físicos si los requiere, etcétera, etcétera. Y la edad de la persona que ahora usamos, que es la edad del carnet de identidad, pues no es real. Eso no es verdad. Cada uno tenemos una edad diferente de nuestro organismo, que es lo que conocemos como edad biológica. Y eso es lo que queremos medir y no somos capaces. ¿Por qué? Porque no nos ponemos todavía de acuerdo en cómo se mide eso. Yo puedo saber si una persona que tiene 57 años, en realidad sus órganos tienen 50. Porque la edad biológica es un más o menos 15 años, nada menos que más o menos 15 años, la edad del carnet de identidad. Y eso, claro, significa muchas cosas. Una persona de 65 años puede tener su organismo 55 y yo lo quiero saber. Porque es que lo necesito saber para poder tratarla de forma correcta. Entonces, el problema que tenemos inicial es cómo se puede medir eso. Bueno, entonces nosotros intentamos buscar en medicina señales, que llamamos biomarcadores, para intentar medir cosas, incluida la edad biológica. ¿Qué marcadores usamos para la edad biológica? Pues no hay un consenso generalizado y de hecho faltaría un estudio bien controlado y que se pudiera hacer de forma con profesionales de muchos ámbitos, porque sería necesario hacerlo así realmente. Pero ahora mismo, ¿qué medimos? Pues medimos, por ejemplo, los cromosomas, que saben ustedes todos lo que son, que es nuestro material genético en nuestras células, tienen una especie de antenitas, que se llaman telómeros, que a José Miguel le gusta mucho el tema de los telómeros, que nosotros podemos medir la longitud de esos telómeros. Cuanto más largas sean esas antenitas, para que lo entiendan, más joven es la célula y más joven, en teoría, la persona. Y eso se puede medir. Podemos medir, por ejemplo, la rigidez de las arterias. ¿Cuánto de rigidez de la arteria? ¿Cuánto del envejecimiento? Como en el paso de la vida, nuestras arterias se van haciendo más rígidas, las arterias son como las callerías, por donde pasa la sangre, y si son más rígidas, no son elásticas, eso conlleva impedimentos en el flujo o en la llegada de sangre, de oxígeno y nutrientes a los órganos. Eso se puede medir. O se puede medir, por ejemplo, el metabolismo. El metabolismo nuestro, ya lo explicaré un poquito más a fondo, cambia con la edad. Nuestras células necesitan generar ATP, todo lo de ellos. ATP es nuestra moneda energética y usamos normalmente un metabolismo aeróbico, es decir, necesitamos oxígeno y por cada glucosa que ustedes consumen, cada azúcar, para que lo entiendan que ustedes consumen, si la célula funciona correctamente, vamos a generar 36 ATP, 36 monedas de energía. En cambio, si no funciona bien, vamos a tener que utilizar unas vías anaeróbicas, o sea, vías que no usan oxígeno, pero a cambio, por cada glucosa, solo vamos a generar dos moléculas de ATP. Y eso, a la larga, es un deterioro funcional de la célula y del órgano. El estado inflamatorio. Nosotros, con la edad, vamos a tener un estado inflamatorio mayor. La inflamación es, para que lo entiendan, que saben todo el mundo lo que es la misma inflamación, que si nos pincha, con cualquier cosa nos pinchamos y se produce una cosa rojiza inflamatoria, eso también pasa en el interior del organismo, no lo vemos, lógicamente, pero las células lo sienten, sienten que hay una inflamación y normalmente el envejecimiento va acompañado con un estado inflamatorio permanente. Y al final, ¿qué queremos medir? La fragilidad. La fragilidad, que como bien has dicho tú, la fragilidad es un factor y un concepto que intentamos medir, que tampoco sabemos medir, lo fragilidad que es para nosotros. Dos personas de la misma edad, por lo que pongamos dos personas de 80 años, ¿por qué si las dos se caen en la calle, una se rompe el fémur o la cadera y la otra no? Y son iguales. Físicamente son iguales, pesan lo mismo, un montón de factores, todos iguales. Y una se va a romper la cadera y la otra no. Y eso se mide hoy en día con cuestionarios. Una serie de cuestionarios se pregunta si se hace una evaluación de un número y nos dice esta persona más frágil o menos frágil. Eso se mide. Pero eso también queremos saberlo medirlo bien. Ahora mismo en el tema del envejecimiento se ha puesto también muy en auge un tema que es el envejecimiento de unos órganos, organelas, vamos a llamarlo así, que están dentro de las células, que son las mitocondrias. Las mitocondrias son los órganos o las organelas, mejor dicho, que dentro de la célula va a generar ese ATP del que yo les hablaba. Nosotros con la edad vamos perdiendo mitocondrias, por tanto vamos perdiendo capacidad de generar el ATP. Y para que lo entiendan, por ejemplo, eso ahora mismo se está estudiando mucho porque hay enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, demencia, etc., asociadas al envejecimiento, que se sabe que uno de los factores que va a influir es el número de mitocondrias que pierden las neuronas. Y eso ahora se está intentando conocer cómo funciona la mitocondria. Yo no les voy a dar una charla porque deben estar aquí todo el día hablando de las mitocondrias. Es un tema apasionante. Luego sí preguntan, yo les cuento cosas más complejas de las mitocondrias si quieren. Pero hay una cosa que sí que es muy interesante, que yo ahora, cuando estaba escuchando la charla, me he puesto a pensar un momento. Las mitocondrias, ustedes no saben de dónde las aceleramos. Las aceleramos de nuestra madre. Les voy a explicar el porqué rápidamente. Porque las mitocondrias en el espermatozoide están en la cola del espermatozoide. Cuando fecunda el óvulo, la cola se pierde y solo quedan las mitocondrias de la madre. De hecho, se utiliza en otras áreas. Por ejemplo, en la paleontología y en otras áreas se utiliza el estudio del ADN mitocondrial, que también tiene un ADN propio, aparte del de la célula, para saber ver familias enteras, analizar si un resto arqueológico viene de otra familia o también la policía lo utiliza, las mitocondrias, para saber cuando encuentran algún cuerpo que no saben detectar si es una persona, es decir, una familiar o no familiar, utilizan el ADN mitocondrial. Claro, yo estaba pensando ahora, según esto, y lo voy a decir porque yo no lo he leído, tendré que mirarlo, si la edad, o sea, el envejecimiento o la longevidad de una persona tiene que ver con la herencia materna. Porque podría ser, si el tema de la mitocondria es cierto, lógicamente una gran influencia va a tener nuestra herencia materna en la longevidad. Eso puede ser, no sé si es verdad o no, lo tendremos que mirar. 7,5%. Pues importante, porque sí que es verdad que la longevidad se hereda. Hoy eso no lo discute nadie, que hay familias, que hay familias longevas. De hecho, todos a nivel de la calle preguntamos, ¿cuánto han vivido tus padres? Tanto, pues tú también vas a vivir mucho. Eso ya lo sabemos. O sea, que intuitivamente lo sabemos. Lo está pensando porque el otro día estaba en una conferencia, y no tiene que ver con esto, si se hereda las habilidades deportivas. Y una de las cosas que se estudia, y eso se estudia a nivel genético, es las mitocondrias de los deportistas, para saber si tiene una habilidad deportiva en un tipo de deporte u otro. Eso que pasa en este afición, aquí en España se está empezando a utilizar, en los clubes deportivos con los chavales, para saber. Luego es importantísimo la genética. Ya he dicho la genética. La genética es importantísimo. Eso nadie lo duda, que hay genes específicos relacionados con la longevidad. 6 veces, si no lo dudan, o no lo dudamos, que hemos puesto nombre a genes que tienen que ver con la longevidad. Hay un gen que se llama Peter Pan. Peter Pan, sabe todo eso del estudio de los Peter Pan. ¿Y qué es el gen de Peter Pan? Pues se ha visto que hay personas que tienen algunas modificaciones en ese gen. Ese gen lo tenemos todos. Algunos tienen una modificación y otros otros. Y es persona que tiene 60 años y parece que tiene 45. Pues eso se ha visto. Hay el gen de Matusalén. Existe el gen de Matusalén. Saben qué es. La persona que vivió no sé cuántos años, que no sabe si son años o ciclos lunares. Ciclos lunares. Ciclos lunares. Eso existe. Y luego, más importante, hay un gen que ahora se está estudiando muchísimo, que tiene que ver también con las mitocondrias, de cómo se dividen las mitocondrias. Se está estudiando si ese gen tiene que ver con la longevidad. Ya no voy a dar un... ...salad sobre ello, porque no hay tiempo. Bueno, el ambiente no lo voy a hablar. Luego les sigue preguntando, les hablaré de los indios Pima y estas cosas, que es muy interesante. Eso no lo vamos a hablar ahora. Y otra cosa muy importante. Nosotros a veces vemos tantos datos... En medicina hay una cosa muy interesante. Yo que trabajo también con físicos y tal, y lo que les voy a contar, siempre me lo dicen. En la medicina tenemos una cosa muy interesante. Los datos son generalmente exactos. Yo si me he ido a enseñar la glucosa, yo sé que son 100. A lo mejor son 101 o 199. Pero está ahí. Los físicos y la gente que utiliza todas esas herramientas, y me estoy refiriendo a la inteligencia artificial, miden cosas más. Por ejemplo, hay unos físicos que trabajaban con nosotros que se dedican a la astronomía. Se han dedicado... Han empezado a hacer cosas con nosotros. Soy la Agencia Europea del Espacio. Hacer cosas con nosotros de inteligencia artificial. Y ellos me decían hace poco, que nosotros miramos una estrella a millones de años, que miramos ahí el área de la estrella y no sabemos si es verdad. Ustedes tienen datos exactos. Entonces, a través de la inteligencia artificial que nos permite, las nuevas tecnologías, vamos a poder clasificar, y aunque es muy duro lo que voy a decir, o predecir cuánto va a vivir una persona. Más o menos. De hecho, nosotros en la Comisión de Madrid estamos haciendo un proyecto gigantesco, que también participa José Miguel, de predecir si una persona, a través de su genética, va a ser obesa o va a tener sobrepeso, y si lo tiene, si va a tener un cáncer en la celulina cardiovascular, y más o menos, ¿cuándo? Dice, qué barbaridad, yo no lo quiero saber. Bueno, no lo quiere saber si no podemos hacer nada. Y si yo le digo, sí, mire, es que eso se puede evitar. Si yo lo sé, lo puedo evitar. Le puedo poner un remedio. Si ya le pasa, es más complicado, ¿no? Pues la gran ventaja de la inteligencia artificial con la longevidad es que nos va a permitir medir la interacción de múltiples parámetros que ahora mismo es impensable. Por lo tanto, se pueden hacer algoritmos o fórmulas, para que lo entiendan, que nos predigan la longevidad de una persona y la edad biológica. Y yo creo que es un tema interesante. Ya para no... Dos temas así rápidos, porque si no me van a regañar, el tema de terapia génica que ha nombrado José Miguel y la nanomedicina. La nanomedicina es poder introducir nanopartículas, nanopartículas, nanopartículas en una persona para introducirle un fármaco o introducirle un nutriente, no hace falta que sea un fármaco, vaya a un sitio específico del organismo y libere allí el fármaco o el nutriente. Y eso, desde el punto de vista de la longevidad, probablemente también se va a utilizar. Y finalmente, para no alargarlo, el tema del gasto sanitario. Claro, eso es un problema también que nosotros lo conocemos, no tanto como ustedes, lógicamente, pero lo conocemos y nos preocupa, porque, lógicamente, el gasto sanitario, cuanto más longevos seamos, mayor será. Más enfermedades tendremos, más cuidado médico necesita, más visitas médicas, más cuidado de personas que ayuden a personas que están solas y son mayores, la gente se dedica a la terapia ocupacional. Y eso, efectivamente, es un gasto muy importante. De hecho, he visto que va a aumentar, no sé cuánto, el PIB, hay un cálculo ya de, no sé si es un 7%, o algo así, según va aumentando, en los próximos, al 2060, o algo así, lo leí el otro día, que claro, eso es una barbaridad. Dice, bueno, es la parte negativa, no sé si es negativa, lo positivo sería que también hubiera más gente joven que pudiera aportar dinero para que la gente mayor luego pudiera disfrutar de ese cuidado sanitario. Vamos a ser de este país que efectivamente tenemos una sanidad privilegiada. Entonces, yo creo que eso lo tenemos que aprovechar y lógicamente la gente mayor lo requiere más. A mí también otra cosa importante, ya termino, yo que hablo con geriatras, y trabajamos con muchos geriatras sanitarios, he oído aquí, no, 65 años, 70. Yo a un geriatra le digo 65 años, 70, me dices, eso es un niño. Ellos están hablando ya de 80 y 85 años. Ahí ellos actúan. 75 años no te mandan a la geriatra. Con lo cual, eso también es un índice de que la población va viviendo más. Porque antes, 70 años, 65 años, era realmente una persona anciana y el geriatra no quiere coger una persona de 75 años. Te dice que es un niño. Y nada más. Muchas gracias, Antonio. Y ahora, Antonio Garríguez nos va a hablar de la visión de la economía del envejecimiento desde la óptica humanista, que a ver qué es el derecho, la ética y, por qué no, también la filosofía. Cuando quieras, Antonio. Vamos a ver, primero. ¿Habéis pensado bien en la escuela de pensamiento? Nos vais a tener pensando en este tema. ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué? Este tema da para muy largo, ¿eh? Vamos a empejecer cada vez más largo, de modo que tenéis una carrera a seguir tremenda. Pero habría que definir muy a forma qué es lo que se quiere hacer en esta escuela de pensamiento. Y, al final, vais a tener que incorporar un tema que la idea del envejecimiento o la idea de longevidad tiene que ver con la muerte. Y, por lo tanto, habrá que estudiar también la relación con la muerte. La relación con la muerte es un tema que en los países latinos y, en general, en los países de economías ricas, se trata con demasiada frivolidad. Pero la muerte es el tema. La muerte es el tema. Y dedicar tiempo a la muerte es estupendo. A mí me han traído porque había cumplido 85 años y no he visto ningún gesto de incredulidad. Lo cual me molesta muchísimo. Y tengo, por lo tanto, una perspectiva de la muerte distinta. Se dice que el promedio de edad ahora está en los 83 años y yo estoy al otro lado. Por lo tanto, sería, por mi parte, irresponsable no pensar en la muerte. Y he dedicado mucho tiempo a pensar en la muerte desde todas las concepciones culturales. y la que más avanza en este terreno es siempre las religiones orientales. En donde ese concepto occidental y descansar en paz se valora de una manera tremenda. Realmente, todos los que estamos aquí no lo pensamos a fondo. Pero eso de descansar en paz que tiene un sentimiento trágico es una gloria. Hay que ver lo que sería realmente en vida poder descansar en paz. Pero eso al parecer es imposible. Hay que morir para descansar en paz. Pero insisto en que la relación con la muerte es un tema que en la escuela de pensamiento merecería la pena tratar y que es un tema realmente lleno de sentimiento y lleno de posibilidades. Porque en cuanto uno pierde el miedo a la muerte la vida tiene otro sentido. La vida se convierte en un sentimiento. Vamos a ver. El problema del que estamos hablando es un problema simplemente de incompetencia de la sociedad para afrontar los problemas en su momento adecuado. Este problema se venía a venir desde hace mucho tiempo. No estamos hablando de este tema ahora. Este tema se venía a venir desde hace mucho tiempo. De hecho, la humanidad ha duplicado su edad prácticamente en unos pocos siglos. Ha duplicado la edad o, por tanto, si ha duplicado la edad pues seguirá duplicándola. Y como alguien ha dicho ahora el otro día también estuve en una reunión donde se decía que los niños que nazcan hoy van a vivir de promedio 100 o 110 años. Luego, por tanto, ya lo sabemos y eso seguirá su camino. ¿Llegaremos a la inmortalidad biológica que dice José Luis Cordeiro? No. Posiblemente no. Posiblemente no. Tú lo sabes mejor que nadie porque sabes que las células tienen que tener en algún momento excepto las cancerígenas que las cancerígenas son al parecer las más longevas y por eso todos los estudios sobre el tema se basan en células cancerígenas. Pero lo que no ha hecho la sociedad es aceptar ese problema y estamos en una época en la que tenemos una cantidad de problemas tremendos pero la humanidad no la humanidad quiere decir el sistema institucional el estamento político el estamento académico no se ocupa en el tema no se ocupa en el tema y entonces el tema se nos ha venido encima y no sabemos cómo hacerlo entonces hablamos de pensiones de seguridad pero esto se veía venir lo que pasa que hasta ahora no lo hemos tratado de una manera adecuada y sensata. todo el problema este tiene que ver también con otros dos conceptos que es la felicidad que parece una palabra tonta pero es clave en la vida humana y con el tema de la de la sostenibilidad no te he leído una definición de envejecimiento que me encantó es un proceso de deterioro cognitivo y de deterioro físico que nos hace muy vulnerables a la muerte es estupendo es lo que es hay otra definición también que es muy bonita que es la de Shakespeare que dice la vejez es un periodo en donde el deseo sobreviva a la impotencia no está mal tampoco lo digo porque la sexualidad también forma parte de todo este proceso del que estamos hablando y cuando vemos tanta interrelación de temas pues tenemos que darnos cuenta primero de que esta escuela de pensamiento hace bien en tener como una clave básica el incorporar todas las ópticas que sean necesarias para que el tema que es de una complejidad realmente admirable lo podamos al menos entender si no la óptica jurídica puede ser muy buena y la óptica científica puede ser muy buena la óptica médica puede ser muy buena pero aisladamente son incapaces de penetrar toda la dimensión del problema y eso lo hemos visto mil veces es decir yo creo que entonces yo luego he aprendido mucho de lo que tú has dicho mucho de lo que tú has dicho y espero que aprendáis también algo de lo que yo puedo decir en materia de la concepción humanista pero la concepción humanista tiene que ver con todo ese tipo de temas y entonces lo que quiero decir con esto es dos cosas primero que una sociedad envejecida tiene un problema y es que no es joven y el no ser joven quiere decir que tiene menos capacidad de riesgo menos capacidad de audacia menos capacidad de tomar acciones pues porque la tiene pues porque un viejo por la calle anda con más cuidado que un joven por lo que habéis hablado vosotros de los riesgos que tiene y eso no es bueno en su conjunto luego por lo tanto lo que tenemos que ponernos a pensar es cómo lograr rejuvenecer a los viejos y esa idea donde está la clave la clave está en cómo mantenemos la juventud permanentemente si alargamos la vida hay que alargar la juventud y parece una tontería pero no es una tontería la juventud se mantiene en parte pues porque estamos avanzando en la cultura física hemos estado luchando contra la cultura antitabaco ya se está poniendo en marcha la cultura del ejercicio pero faltaba algo en lo que pensar que es que la juventud requiere tanto una cultura física como una gimnasia intelectual el corazón es un órgano estúpido lo único que hace es bombear la clave está aquí la clave está aquí me decía un buen amigo Antonio tú piensas siempre que el cerebro es otro músculo y piensa en términos de músculo y otro las mañanas al trucharlo me doy una especie de caricia y de tanteo del cerebro para darle un poco de ánimo no se los recomiendo pero en fin no cambia mucho pero si toman la costumbre a lo mejor pues no sé saludar al órgano más importante al órgano más maravilloso al órgano menos conocido que tenemos en el cuerpo todos los demás lo sabemos de memoria el cerebro ni una puñetería más o menos alguna cosita pero poco esto es la otra vida con Justi hablando del tema del cerebro y la verdad es que sabemos muy poco eso es lo mismo más importante y en el cerebro está la clave de la juventud está la clave de la felicidad y está la clave de la sostenibilidad es decir primero no podemos aceptar la vejez tranquilamente es decir tenemos que empezar a pensar que hay que luchar contra la vejez y la única solución es la gimnasia intelectual tenemos que tener curiosidad intelectual permanente ejercicio intelectual permanente porque si no envejecemos si no sí que envejecemos y entramos a más en fenómenos de los que se está hablando últimamente de los que no nos damos cuenta que es la soledad en cuanto dejas de pensar en cuanto dejas de trabajar entras a la soledad en el mundo británico se ha creado una secretaría de Estado para tratar el tema de la soledad y yo sugiero que en la escuela de pensamiento se trate también el tema de la soledad porque la soledad es el peor mal del ser humano es decir no hay nada desde un punto de vista humanista que sea peor que la soledad no hay nada y uno de los problemas del viejo es que aburre y por tanto lo primero que tenemos que hacer es renunciar a aburrir no tenemos derecho a aburrir a nadie no tenemos derecho de descolgarnos del sistema tenemos que seguir luchando por estar en el sistema tendremos que hacer otras cosas nunca se puede hacer siempre lo mismo pero tenemos que mantener permanentemente obligaciones objetivas de trabajo a todas las edades y eso hay que pensarlo de verdad con toda fiereza y tiene que haber actividades en virtud del cual cualquier persona a cualquier edad se levante con la obligación de un chico joven de ir al trabajo y fichar y ponerse a trabajar en el sentido objetivo es que si dejas de hacer eso mueres si dejas de trabajar mueres y además si dejas de trabajar no aprendes y si no aprendes te aísla de la sociedad y si te aísla de la sociedad la gente no quiere verte porque eres un tipo aburrido otro tema para la escuela de pensamiento prohibido aburrir prohibido aburrir es que no se puede aburrir es que ya estamos en una época en que tornamos todos menos aburrimiento usted a mí no me aburre usted a mí no me aburre ese es un poco el planteamiento que tenemos que tener en este tema lo digo porque si no vamos a estar vamos a darle vuestras a la estadística y las estadísticas cada vez van a ser más peores y más complicadas pero es que el ejercicio de la estadística permanentemente en este tema yo ya no puedo con él lo digo en serio y con todo respeto pero ya no puedo con el ejercicio estadístico este tema es mucho más bonito es mucho más grande es mucho más maravilloso que la estadística tenemos que pensar de verdad en todas las consecuencias humanas en todas las consecuencias sobre la felicidad sobre la soledad sobre la sostenibilidad sobre la alegría sobre el optimismo tenemos que pensar en ese tipo de temas y si no pensamos en ese tipo de temas de lo que estamos hablando aquí no hay que hacerlo última sugerencia traigamos a gente jóvenes sé que todos ustedes son muy jóvenes comparados conmigo desde luego pero traigamos a gente joven y que nos escuchen hablar de estos temas traigamos gente de la universidad y de la academia que nos escuchen y que les expliquemos que uno cree que nunca llega viejo y luego resulta que tenía un amigo mío que decía pero yo como puedo tener 80 años si no tengo 80 años bueno pues pues yo digo lo mío pero como voy a cumplir yo 85 años si eso es imposible radicalmente imposible pues traigamos a gente joven a que nos explique los temas pero sobre todo desprobeamos el tema de los temas puramente técnicos y estadísticos y físicos aquí hay una carga maravillosa de estudio que tiene que ver con los conceptos que planteo gracias muchas gracias Antonio como tenemos son las 11 y 28 si os parece yo tenía preparado unas preguntas pero creo que sería quizá mejor si tenéis algunas preguntas desde alguno de los asistentes quizá será más más interesante si no yo yo tengo muchas por hacer cuando quieras bueno un auténtico placer escucharos a los tres yo quería hacer una reflexión que me surge al hilo de lo que he oído he estado oyendo y que coincide con mi percepción de la realidad por un lado vamos a tener menos jóvenes más mayores y en mejor condición yo me pregunto si esa es la sociedad del futuro si la sociedad actual no está preparándose mal para eso porque yo lo que veo es que las empresas están primando están despidiendo a la gente a partir de 55 años y para emplear a la gente joven cosa que también es justa de alguna forma pero que esta estructura actual de la sociedad de trabajo no casa de alguna forma con lo que estamos previendo que va a ser el futuro A ver, sí yo creo que un poco por el orden que ha sido manifestando las ideas no estamos suficientemente concienciados de cómo va a cambiar esa composición poblacional lo decía al principio de mi intervención quizá porque es verdad y también creo que ha salido en las diferentes intervenciones que es que últimamente nos hemos centrado mucho en esta parte de sobre todo pensiones y no hemos entrado en el análisis exhaustivo o al menos que se vea más de qué pasa antes de esa edad ¿de acuerdo? yo he buscado expresamente este dato que he dicho de vamos a tener 1,6 millones más de personas entre 50 y 65 años porque creo que es un dato muy relevante para nuestro mercado laboral es decir cuando estamos moviéndonos en sistemas de prejubilaciones con determinadas normativas esto puede desde mi punto de vista estoy hablando ahora y quizás sin haber seguido la rigurosidad de entrar en el conteo para hablar con propiedad pero yo creo que hemos podido trabajar situaciones a nivel como digo yo paramétrico o puntual de un determinado momento del tiempo si quieres decirlo así cuando estamos manejando grandes tizas como es un aumento de 1,6 cuidado que estamos hablando de muchas personas concentradas en una franja de edad para poder tomar decisiones breves o a corto plazo yo creo que realmente hay que trabajar el problema a mí no me gusta mucho utilizar la palabra problema pero trabajar la situación decir bueno tenemos ese 1,6 primero ver cómo está localizado ver a qué sectores afecta es decir no es lo mismo tener un porcentaje de personas en una profesión que en otra de acuerdo pero sí que es cierto que las empresas tienen por delante una toma de decisión que además deben empezar a plantearlo ya si es que no lo han hecho de acuerdo porque estamos hablando de grandes volúmenes de gente que además desde mi punto de vista son muy relevantes en el mundo laboral es decir esa percepción de que la gente senior porque tampoco me gusta llamar gente mayor la gente de empresa la gente senior es una persona que no aporta creo que hay muchas personas que no estamos para nada a favor lo que sí que hay que hacer también y yo estoy cada día en las aulas con gente joven y estoy totalmente de acuerdo que a veces en el debate no ponemos a la gente joven por ejemplo en pensiones también tenemos que ver qué opina la gente joven en pensiones ¿de acuerdo? lo que sí que creo que es muy necesario es hacer en general en general sí, sí, en general porque tú estás con una de las pensiones todo el tiempo no, ahora no ahora no me refiero que lo que tenemos que hacer es trabajar las dos interrelacionar las generaciones no sé si dentro de las empresas es más fácil o menos fácil vamos a ver el mundo empresarial tiene que ser consciente de este tema igual que todos los demás estamentos es decir este es un tema global y por tanto el estamento empresarial tiene que ser consciente de este tema segundo hay que aumentar la edad de jubilación ya lo hemos hablado mil veces y eso ya está dicho y está claro que antes se establecía la edad de jubilación a los 65 años porque la gente moría a los 65 años y coincidía con la muerte y ahora ya eso no es el dato y por tanto habrá que aumentar la edad de jubilación y si aumenta la edad de jubilación la empresa también tendrá que tener en cuenta ese tema y yo creo que ya incluso ya empieza a haber en las empresas un proceso de mantenimiento de gente especialmente aquella que valga no nos engañemos es decir el problema que tiene la gente es que hay gente que envejece a los 55 años porque no hace lo que tiene que hacer para no envejecer y hay gente que en cambio a los 55 años tiene incluso más potencia más serenidad más equilibrio más prudencia que tiene cualquier joven que está allí metido y eso las empresas tontas no son las empresas de verdad tontas no son es verdad que tienen que perder esa idea fija de que a los 55 años hay que despedir a la gente y se acaba el tema eso lo están y yo creo que ya la gente empieza a perderla poco a poco empieza a perderla ahora ahí es donde los mayores tendrán que ponerse a pensar en que hay que en que hay que ser listos es decir en que hay que hacerse necesario yo lo que te digo es que incluso se puede combatir a escala salarial es decir tú puedes reducir tu nivel salarial y estoy seguro que puedes competir con los jóvenes de una manera muy perfecta se pueden buscar fórmulas pero este tema que no nos preocupe la empresa también va a tener que vivir el problema de una manera sensata y de una manera equilibrada si la longevidad está aumentando y la edad de jubilación está aumentando inevitablemente ellos tendrán a un sistema de mantenimiento ahora insisto todo el problema está en que no podemos envejecer como la gente envejezca de verdad y tenga 50 años y la vieja la echan pues porque tiene toda la razón la empresa en echar a una persona que no ha hecho lo que tiene que hacer para mantenerse vivo ágil y fuerte eso es todo el tema vea hay un hay un a ver como diría yo hay una teoría que dice que desde la revolución industrial por cada trabajador que se despedía por mor de la revolución industrial se creaba otro puesto de trabajo y entonces eso ha sido así hasta nuestros días los especialistas en mercado de trabajo todavía no saben que si los efectos de las nuevas las nuevas tecnologías entendidas como tal como el internet de las cosas la inteligencia artificial la robótica no hay gente que dice la robótica va a expulsar del mercado de trabajo a la gente o a los mayores o a los jóvenes no es verdad la robótica ya ha pasado ya no hay incrementalidad de robótica llevamos 30 o 40 años entonces lo que no se ponen de acuerdo hoy los especialistas en economía de la empresa en el ámbito de cómo va a influir en los puestos de trabajo en todas las edades es el internet de las cosas o los algoritmos de inteligencia artificial entonces estoy de acuerdo con lo que dice Antonio y Mercedes que la cuestión es si esta persona de 50 años por qué no va a tener las capacidades intelectuales y productivas igual que puede tener una persona de 20 o 25 años en Estados Unidos están absolutamente muy preocupados porque se está el mercado de trabajo se está entre los jóvenes se está dividiendo en dos mundos en aquellos que están muy muy cualificados como pues en ingenieros informáticos matemáticos etcétera que están atendiendo al internet de las cosas o incluso médicos por la cantidad de recursos necesarios que hacen falta ahora las sociedades envejecidas y los lo que se llama en Estados Unidos el trabajador de última milla que son los repartidores los reponedores de centros logísticos o los empleados de call center que tienen unos salarios muy bajos muy bajos y están creando unas sociedades completamente que se está generando la inequidad entre los propios trabajadores están muy preocupados porque no saben cómo solucionar esto claro no vas a poner a una persona de 55 años a repartir con una bicicleta por Barcelona o por Madrid pero lo que yo estoy de acuerdo contigo no es verdad que las capacidades intelectuales de una persona que está gerenciando con 50 o 50 años las nuevas tecnologías necesariamente le tengan que expulsar eso es un mantra que tenemos que erradicar absolutamente yo lo veo por los alumnos que tenemos también los tendrás en el máster de ciencias actuariales las técnicas que se están utilizando que estamos incorporando a los jóvenes también las pueden utilizar las personas de 40 y 45 años y no necesariamente tienen que ser expulsados del mercado de trabajo hay una cierta también hipocresía en ese sentido por parte de las empresas o justificación personal por parte del trabajador que cumple más de 50 años yo estaba de acuerdo con Antonio yo creo que es muy importante saber la edad en el fondo neuronal de la persona si una persona es activa que tiene capacidad de aprender de transmitir conocimiento y de transmitir cultura y de transmitir y de ilusionarse todos los días en su trabajo da igual a la que tenga yo solo veo a mi alrededor con científicos importantes que siguen teniendo la misma ilusión que cuando tenían 40 años entonces creo que es una pérdida tanto para la universidad en mi caso que yo vivo en la universidad o las instituciones perder a esas personas por el carne de identidad al revés hay gente a lo mejor como Julián Hinchandre con 40 años que a lo mejor se quede en su casa de hecho hay un síndrome que no me acuerdo muy bien como se llama el síndrome de Bernardo o algo parecido que te mide un poco la ilusión que tienes en el trabajo eso se estudia en medicina se estudia y hay una serie de protocolos para estudiarlo hay gente que pierde la ilusión en el trabajo con 40 años y depende del colectivo y lo que haga pero por ejemplo el colectivo académico que estamos ahora aquí hablando yo creo que es que no tendría la velera porque hay gente muy preparada que perdemos esa experiencia y que los jóvenes tienen que aprenderla la gente joven y que la estamos perdiendo de forma muy boba por un carne de identidad en el fondo y hay otra gente que efectivamente lo mejor que a los 40 años pues se vaya a su casa en relación con lo que has dicho del tema digitado y la robótica los jóvenes tienen una ventaja que son nativos digitales y eso no se puede inventar un nativo digital no somos ni tú ni yo no somos nativos digitales podemos hacer un esfuerzo e intentar conectarnos con el mundo digital pero nosotros tenemos esa natividad esa esa infancia digital que es la que te permite entrar en ese tema esa es su ventaja y eso lo tenemos que aceptar nosotros y tenemos que decir bueno pero si yo voy a hacer todo lo posible por no desconectarme de esta sociedad digital y eso es lo que nace mucha gente mucha gente se queda parada y es que no me puedes quedar parado yo cada mes en el despacho nos dan una clase yo bajo a la clase y bajo allí y me enseñan como puedo utilizar mejor el móvil como puedo utilizar mejor mi computador como puedo pues porque como te separes de las corrientes de la vida inevitablemente pierdes interés para la empresa pero una empresa lógicamente que tenga gente con cruciente con capacidad y que además sepa incluso tener pues aceptar la idea de ganar menos dinero puede tener una capacidad de acción en una empresa tremenda pero todo el problema es tenemos que lograr no hacernos viejos y ese es todo el tema que la gente olvida y que la robótica no nos va hombre primero vamos a ver la robótica el otro día tuvimos una reunión con profesionales liberales en donde estudiábamos como nos afectaba a nosotros la digitalización la inteligencia artificial y la robótica y todo el mundo coincidía anterior estaba Valentín Fuster que decía que dentro de nada el médico va a ser un lector de máquinas es decir todos tendremos aquí un aparatito que nos dirá en cualquier momento que queramos nuestro análisis inmediato y además eso ya está hecho eso se puede hacer perfectamente y un PETAC no necesita un médico necesita un lector de máquinas realmente experto y es inevitable que el médico tendrá que tener otro tipo de función frente al enfermo pero no puede desaparecer la función del médico el efecto placebo sigue siendo un efecto importante en la medicina aunque la gente crea lo contrario y lo mismo pasa en la abogacía en la abogacía un robot informático puede realmente hacer dispensables a una cantidad de gente tremenda todo un robot informático le puedes ahora incorporar un software en virtud del cual le das la legislación aplicable la doctrina aplicable y la jurisprudencia aplicable todo eso el robot te lo mezcla perfectamente tú le haces una pregunta y lo tenemos en el despacho y te da la solución y si pides modelo de contrato complicadísimo como tenemos un arma pues te lo da todo ese tipo de tema va a avanzar pero al final el abogado lo tiene que ser listo y tiene que saber que en la vida no consiste solamente en conocer la ley sino en saber cómo se aplica la ley y a quién se aplica la ley y a quién no y cómo hay que decirle de vez en cuando a un cliente que usted tiene todo el derecho pero mi consejo es que no lo ejercite porque si lo ejercita va a tener este tipo de consecuencias es decir ese es el tipo de inteligencia humana en donde tenemos que empezar a adaptar y a mí los robots que haya robots si ya tenemos robots en todos los sitios ¿eh? ¿cómo se llama ese que sale en la televisión? ¿Alexis o Alexis? ¿cómo se llama? Sí ¿Alexis? Alexis bueno pues ya tenemos y vamos a tener todos un robot recordamos toda la frase de Watson del presidente IBM cuando dijo esto es una maravilla el invento del computador la idea de que algún día en cada casa hay un computador es imposible bueno pues ahora tenía razón porque ahora no hay uno hay como 5 o 6 en cada casa ¿no? pues con robots que todos vamos a tener un robot eso hazlo por seguro y será estupendo y divertido además incluso para el tema de la soledad puede ser una maravilla y si se lo definen bien ¿Tirías otra pregunta? Sí bueno quería agradecerles esta jornada porque nos ayuda a reflexionar sobre un tema en el que realmente debemos reflexionar mucho más de lo que estamos haciendo yo trabajo en una ONG que tenemos tanto programas infantiles como atención domiciliaria como residencias de mayores y lo que estamos viendo es que estamos segregando la población por edades los pequeños y los jóvenes van por un lado los adultos van por otro los mayores por supuesto van por otro y tendríamos que hacer mucho más todas las políticas intergeneracionales que en este momento nos está trabajando la soledad es tremenda en los domicilios donde se están quedando no hay las familias extensas de antes y se están quedando las personas mayores en sus domicilios tendremos que ver cómo solventamos esto y cómo aproximamos mucho más a los jóvenes y a los niños a estos mayores que además pueden pueden dar muchísimo de sí el otro día estuve en un en un en un comedor para personas excluidas donde en la cocina la llevan voluntarios cada día van voluntarios van un equipo de voluntarios diferentes el día que fui yo los voluntarios todos eran mayores de 65 años pero la que me causó impacto fue una señora de 92 y digo pero y además no los aparentaba por ningún lado debería tener el gen que han hablado por aquí de Peter Pan no los aparentaba por ningún lado y digo pero como está usted también dice no no yo vengo cada día no vengo un día a la semana vengo cada día porque soy la única de toda la familia de mis amigos que vive dice y es por esto que estoy viviendo vengo aquí o sea estimular mucho más la capacidad intergeneracional de lo que lo estamos haciendo que vas por los parques y te encuentras a los ancianos sentados por un lado y las mamás con los carritos por el otro pues tendremos que buscar estrategias donde podamos convivir y que esa soledad que es la que nos lleva a malvivir realmente busque una estrategia real de convivencia muchas gracias mira tienes toda la razón porque siempre que hablamos de que se va a quebrar el pacto intergeneracional solo lo hablamos cuando nos referimos a la sostenibilidad del sistema de pensiones que es porque les preocupa a los jóvenes que no van a tener pensión y a los mayores que no les paguen la pensión a los jóvenes pero hay más ruptura de los pactos intergeneracionales y no es normal que en España haya un millón coma dos personas que están solas eso no es tener la dignidad propia del anciano y es lo que también tenemos que reflexionar nosotros en la escuela hay mucho más mucho más elementos de quiebra del pacto intergeneracional que la mera sostenibilidad del sistema de pensiones estoy también de acuerdo con lo que está diciendo yo no veo gasto en lo que se hace con los mayores yo veo inversión porque dan muchísimos puestos de trabajo o sea todo lo que hemos ido creciendo en atención domiciliaria en residencias en otras maneras de trabajar con mayores da puestos de trabajo ¿qué ONG es la tuya? ¿cómo? ¿qué ONG es la tuya? ¿un minuto de publicidad? Asociación Bienestar y Desarrollo ABD somos una organización que en este momento pues somos hemos llegado tres mil y pico trabajadores quinientos y pico voluntarios no es conocida como una Cáritas o Cruz Roja pero somos entidades que estamos gestionando servicios desde hace muchísimos años y este tema es nuestro tema central del trabajo intergeneracional y del tema de la soledad no deseada aparte un tema que tenemos que tratar aquí es que las sociedades envejecen no solamente porque la gente sea más longeva sino porque no nacen niños y la gente el tema de el tema eso la mujer tendrá que dar una respuesta a ese tema ¿no? pues claro la culpa no la tenemos solamente los que envejecemos la culpa también la tienen las mujeres que han decidido no tener hijos yo la respeto profundamente y si fuera mujer luego no los tendría pero lo que quiero decir con esto es que el proceso de envejecimiento tiene que ver también con este tema y por lo tanto habrá que estudiar soluciones para que el descenso de la natalidad no siga un proceso descendente permanente porque España estaba hace nada en el 1,8 bajamos al 1,3 ahora estamos en el 1,2 con tendencia al 1,1 y claro en estos momentos ya hay en España más muertes que nacimientos ya lo hay más muertes que nacimientos bueno pues eso no puede ser por lo tanto alguien tendrá que pensar también para evitar el envejecimiento de las sociedades en cómo permitimos que las mujeres no paguen el impuesto de maternidad porque las mujeres además ahora ya no están dispuestas a hacerlo una mujer no va a renunciar a su protagonismo social ni a su vida social ni a su trabajo por tener más hijos y una mujer en estos momentos no puede tener dos o tres hijos y seguir trabajando al mismo ritmo y con la misma fuerza de siempre por lo tanto habrá que hacer algo el otro día se hablaba de la idea de generar úteros artificiales y la gente cree que esto es una broma pero se está estudiando allá en Estados Unidos la idea de los úteros artificiales como una solución para este tema la otra sería que los hombres tuviéramos los hijos pero eso está más complicado desde el punto de vista físico de hecho había un pensador americano que decía que tener hijos debía ser un trabajo que pagara el Estado que tener hijos tenía que ser un trabajo remunerado por el Estado como si fuera una profesión ante la baja tasa de natalidad que no hay ningún país que pueda cambiar que pueda quebrar el país con más alta tasa de fertilidad ahora es un país islámico que creo que tiene 3,1 y está bajando no sé si es Irán sí pero en África el promedio es 7 hijos por persona y lo que sí que es cierto hay que políticas de natalidad que sí que fomentan o sea Francia tiene dos y está aquí y tiene políticas de natalidad todavía no tiene reemplazo con dos todavía bueno pero estamos muy cerca del 2,1 pero lo que sí que es cierto es que las políticas de natalidad también debería ser un punto realmente a trabajar en una sociedad como la actual bueno tenéis alguna cuestión más y si no pues agradecemos a los ponentes y con un aplauso muchas gracias pues está perfecto ¿no? para que no hemos acabado tenemos que